Inventariados, poemas de Mario Benedetti, a la biblioteca Casmeche Rey. Es caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo. Y quieres con desgana. Y te salvas ahora. Y te llenas de calma. Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados pesados como juicios. Y te secas sin labios. Y te duermes sin sueño. Y te piensas sin sangre. Y te juzgas sin tiempo. Y te quedas inmóvil al borde del camino. Y te salvas. Entonces no te quedes conmigo.